Este es uno de los últimos centros que nos va quedando refaccionar. Esto lo hemos hecho a nuevo también, de cero. También hemos llegado a un acuerdo con la Sociedad de Fomento, la Unión, y no solo estamos arreglando el centro, sino que también estamos dándole una mano a la Sociedad de Fomento para que tenga mayor comodidad para los vecinos, así que es una obra doble. Acá tenemos a la gente del CEMIC, que hace más de 25 años que tiene un convenio con el municipio, que de hecho llevan adelante la parte de salud y un programa de salud barrial con formación de médicos generalistas. Está avanzando la obra, se había detenido un poquito porque teníamos un problema de cloacas, pero esto ha sido solucionado. No solo nos va a dar solución para el edificio, sino también que nos da solución para los vecinos, la posibilidad esta de conexión de nuevas cloacas. Calculamos que para cuatro meses más de construcción estaremos terminando y bueno, vamos a poder tener en funcionamiento y el vecino va a tener salud en su barrio. Para el centro de salud y para los vecinos con su Sociedad de Fomento, que van a contar con un salón para cumpleaños, para las fiestitas del barrio y la cancha que la vamos a dejar en condiciones que estaba rota. Así que bueno, estamos felices. Gracias.